Música Lo que hago es un avioncito de papel que van y vuelven y que hacen algunas cosas especiales por ejemplo, uno que es un avión rinoceriano, por ejemplo, escudo rectal que cuando le levantas la parte de adelante tiene un cuerno y ahí la puedes hacer como un cuerno cuando le levantas la punta A ver, ¿a cuánto vendes? Los comunes a 30 ¿Cuál sería un común? Los comunes son como los que van recto nomás y los boomerang a 50 que van y vuelven a la mano del lanzador ¿Cómo se te ocurrió la idea de venderlo? Bueno, de hecho en verano, pasando a otoño yo hacía con otras cosas, por ejemplo, hacíamos jugos o esas cosas por el estilo y bueno, se me ocurrió hacer origami porque hubo un día en el que se me apegaron las ganas entonces me puse a hacer avioncitos y venderlos ¿Hace cuántos veces avioncitos? No sé, como hace unos días, un mes sí ¿Me compran? ¿Compran la gente? ¿Se prende? ¿Les gusta? Sí, les encanta, de hecho creo que acá alguien quiere comprarme ¿Y para qué vas a usar la plata que estás juntando? Para comprarme un celular ¿Te falta para qué vas a usar el celular? ¿Para la escuela? ¿O para redes sociales? ¿Qué te gustaría hacer con el celu? Y bueno, varias cosas Varias cosas, mirar el Whatsapp, el Facebook, el Instagram Hasta en una escuelita de roller que yo voy me dijeron que mire a través del Instagram algo que mandó mi profesor ¿Qué papel usás para hacer los avioncitos? Uno a cuatro de setenta y cinco gramos ¿Tiene que ser siempre el mismo? Más o menos, sí Cuando menos sea su peso, mejor ¿Cuál es el que más quiere la gente, el que más te piden? El boomerang A ver, mostrame cuál es El boomerang son este, mirá Este vos lo tirás de costado y va todo, da toda una vuelta y vuelve hacia vos ¿Qué te gustaría ser, además de futbolista? Relator ¿Te gustaría ser relator? Ajá ¿Qué te gustaría relatar, por ejemplo? Y los partidos de fútbol Decirle a la gente a ver dónde puede venir para comprar su avioncito A la calle Bolívar, número 1261 A la calle Bolívar, número 1282 Cร псanov Ltd summin Curva La calle Bolívar, número 13己